... Muy bienvenidos a este evento, a este concierto, a este momento musical que les vamos a regalar hoy desde nuestra casa. Somos IntiDuo, Tomás y Daniela, y apoyando al Centro Cultural y Social del Faro, en este momento en que no puede abrir sus puertas y no puede efectuar sus actividades en el Centro Cultural, hemos decidido, junto con otro conjunto de actividades que se van a estar proponiendo, de acercarnos a ustedes de esta forma y así poder ayudar a que el Centro Cultural pueda atravesar este momento que sabemos es delicado y difícil. Vamos a iniciar con una canción que intitulamos Camino y Canto. El camino que yo tengo es camino de camino. Ha nacido en algún cerro y va a morir en algún río. A veces mirando el cielo, yo también remonto vuelo. Solo voy por una senda y el horizonte conmigo. Ay, si no fuera tan largo, el camino que camino. Camino y Canto. Solo voy por una senda y el camino. Solo voy por una senda y el camino. Solo voy por una senda y el camino. Cuando yo camino y canto. Camino y Canto. Camino y Canto. Camino y Canto. La siguiente canción es una canción del litoral Se llama Agua y Sol del Paraná Vuelve el río Paraná Aguas arriba de la piel El sol quema como un fuego En la siesta litoral Bordeando el camagotar Pacús, rubi, dorado Van navegando a vida Por el río que se va La canoa lenta va Y viendo el pecho del río Salos y tristes, el bambino En tus orillas me está Azul en la cana Aromo sus ramas de oro Derramando su tesoro Por el río Paraná El agua me ha de llevar Nadie sabe hasta qué puerto Hay solo un destino cierto Torná, papá, guardado el mar Y el buen río Paraná Aguas, marrones y brumas Y en lo alto que es Torná No terminan de silbar Y en lo alto que es Torná Tristeza en el celbar Sangrando sobre el verano Si parecemos hermanos Por el modo de llorar Ya mi canción se me va Aguas, arco del río Mientras sigo mi destino Levantando el Paraná Río, 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 río Contra la oscura corriente Agua y sol sobre mi frente Agua y sol del Paraná Esta cajita que tocó Vida oliva Vende boca y sabía hablar Mi viena y mi dolor Solo le faltan los ojos Y volví a gritar Con la ayuda del mío Mi viena y mi dolor Mi viena y mi dolor Te iré y me lleva Para donde La vida puede encontrar Tan solo muriendo Yo te iré a olvidar El día que no venga Mi viena y mi dolor Mi viena y mi dolor mi piedra y mi dolor Teide quererte Teide adora Teide llevó a parado Nadie nos puede encontrar Tan sola pudiendo yo te olvidó Y nos vamos de nuevo a la región litoraleña Esta vez para cantarle a Alejandro Adeno De Dávalos y Falun Vamos Río abajo voy llevando la cantada Río abajo por el alto Paraná Es el peso de las sombras de los mar Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río abajo A valor de agua voy sacando mi canción En el sueño de la vida y el trabajo Se me vuelve el camadlo del corazón Jandereo, jandereo Mi destino sobrevivo este rival Desde el fondo de lo grande Padre Con el ángel lo dejado a que se va Padre río Padre río Tus escamas de rodillo Son la fiebre que me lleva más allá Hoy detrás de tu horizonte profetiva Y la vida con el agua se enleva Basta mágata Más llamando al cielo Y aguas no lució Rockefeller Este Cristo que no acaba de pasar Que warros por tu luz a el malán Me demora la pasión de la peor Jangadero, jangadero Mi destino sobre el trigo es del mar En el fondo de la mirada que padre Con el ángel o del agua que se va Desde el fondo de la mirada que padre Con el ángel o del agua que se va Nos llevamos la imaginación del agradecimiento, de los aplausos Deseamos que les esté gustando Y bien, vamos a continuar Quizás alguien del otro lado quiera cantar alguna de las canciones Ojalá, ojalá los inspire para cantar en casa La próxima canción es una samba O sea, también puede bailar Que el baile de la samba A moverse Canción de lejos Me voy, amor Si soy motivo para ella, me pido Decidme Decidme a Dios Que la paloma de tu pelo Me diga Me diga Me diga Me dices no Me dices no Pero tus ojos se van conmigo ¿Por dónde voy? Huejita soy Huejita soy ¡Qué mal que vuelve como dos veces! Del frío a mí Del cielo Amor Qué sencillo Tu marcarilla entre vos y los Solo un pañuelo El cielo se te olvidó Se te olvidó Un mito azul Que sube y sube desde la leña Quepándose, quepándose Como la luna que cuando se enocia Me sale a ver Quepándose Ausente estoy Como la barriga de un alzada Venando hoy Me suelen ver A medio vuelo De tu pañuelos Buscándome Buscándome Qué sencillo O el cañuelo De tu pañuelos Solo un pañuelo El cielo se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Chacarera de las piedras De Atahualtayupanqui Aquí canta un caminar Te quemo mucho a caminar Y ahora vive tranquilo En el cerro colorado Y ahora vive tranquilo En el cerro colorado Tanto en el sitio En el sitio En mi caballo Me levo por las arenas Y a la mitad del camino Está mi herida O de las penas A mi mi abro Se te deja El chiquirazo cortado El palro como mi palo Viva el cerro colorado Se va la segundita No más A la sombra de la tarde Yo he sentido De repente A una voz a ti le sigas Y si le digas Y si le digas Te voy a dar un remedio Que te vuelva p' las penas Rasita de Guanamacho Mezclada con hielo abuela Chacarena de la piedra, que evita como ninguna No te vengas a la luz, que sigo saliendo a la luna A mí me ha pasado el hecho, que me ha despertado No hay pago como mi pago, vive ese rojo donado Bueno, esperamos que hayan podido disfrutar de estas canciones Y ojalá podamos vernos pronto otra vez Muchas gracias, les agradecemos muchísimo También que sean parte de este impulso para poder apoyar la luz que ilumina el Centro Cultural del Faro Y deseamos nuevamente encontrarnos muy prontito allí Para disfrutar de todo esto de manera viva Muchas gracias 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 Gracias